¿Qué onda Chivas, hermanos? Me imagino que ya nos extrañaban, ¿no? ¿Tú crees? Bueno, el día de hoy les traemos un conteo, los 5 mejores goles de Chivas femenil. Así es, así es Nachito, la verdad es que las muchachas se discutieron de manera impresionante a lo largo del torneo y aquí mi compadre y yo nos pusimos a seleccionar los mejores 5 pepinos de estas reinas a lo largo de la apertura 2017. La principal reina, Tania Morales. ¿Te los llevo? Y en la posición número 5 tenemos este grandísimo pepino de una de las favoritas de todos los chivas hermanos, mi buen Nacho. Norma Palafox. La verdad, desde la jugada, la definición y bueno, significó el título de las niñas. Claro, un título que al principio muchos no creían, pero Norma convirtió el gol más importante para Chivas y yo creo el gol más importante de ella, ¿no? Y pues el baile más famoso que ya hemos visto. Así es, que se lo copió Pizarro, ya lo habíamos discutido, se lo copió Pizarro a ella, no a ella Pizarro. Así se lo concedemos a Normita. ¡Qué golazo, Norma! ¡No te mueras nunca! En el número 4, chivas hermanos, híjole, cómo olvidar este golazo de Tania Morales en el clásico tapatío con sombrerito incluido a la portera y de cabecita en la línea, Sayo. ¿Qué tal? ¿Qué tal este gol? Ahí estuvimos, Nachito, si te acuerdas, en la cancha de Atlas Colomos. La verdad, qué gran gol, qué gran gol de Tania. Una técnica impresionante y bueno, demostró por qué es la mejor jugadora de Chivas. No solo la mejor, la capitana. En la posición número 3, la que robó, tú mismo lo dijiste al principio del conteo, Nachito, otra vez Tania Morales, esta vez ante Santos en el torneo regular. Y mira, parecía que la pelota no entraba, pero con la línea de gol, mijo, sin tecnología, lo vieron. Claramente picó adentro, claramente, Sayito. La bandera mal acomodada, pero vio que picó adentro y marcó el gol. En la posición número 2, una también de las favoritas, tal vez no muy mediática, pero dentro de la cancha siempre respondía Brenda Viramontes. Para aquellos que se equivocaban, Viramontes. ¡Qué bien nos tratan! Vean nomás qué golazo de Brenda. Igual contra Santos en la jornada. Y para terminar este gran conteo de golazos de las chicas de Chivas Femenil, ustedes ya lo sabían, tenía que ser este gol, Nacho. El gol olímpico de Tania Morales al América en la mismísima semifinal. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! En el primer Clásico Nacional Femenil, Tania Morales puso esta joya que significó la remontada para Chivas. Fue el 3-2 en el marcador. Así es, y bueno, viendo esta chulada de gol, nos despedimos de ustedes y esperemos les haya gustado este video. ¡Manita arriba! ¡Suscríbanse! ¡Suscríbanse!